Dice, ustedes tienen escritores que sí se han comunicado con su generación, tienen pintores que se han comunicado con su generación, tienen en varias artes, tienen comunicación con su generación. En el cine no. Y yo me quedé como... Y dije, ¿qué le pasó? Digo, la generación de él, se creó con su generación. La generación de directores, tuvo una relación alucinante con su generación. Y la sigue teniendo en la que produce. Digo, pero eso fue muy interesante. Digo, no, no por eso yo hice una película, pero yo que mi sensación ante la producción de hacer una película es que yo sí quiero narrar. Yo sí quiero contar un cuento. A mí me gusta contar cuentos. Y eso es lo que hago. Más allá de que va a ser mi vida. Y por eso, yo no la considero un artículo autobiográfico, porque no es, mi base no fue esta. Está basada en mi base. Y por eso, yo quería contar cuentos. Y lo que hice fue eso es que yo quería tener una postura. Para tener una postura, si hubiera sido docente, me hubiera contado lo que le pasó, es así, es verdad, y lo que pasó, ¿no? ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Alguien? ¿Entiendes? ¿Se va a meter con tu vida en análisis? Yo sí quería tomar una posición. Y para eso tuve que construir un cuento para tomar posiciones. Digo, para mí los huevos están conocidos. Yo sí tengo una postura puesta. Y yo soy, en la primera, un amante absoluto y defensor acérmico del tercer año. Amante y defensor acérmico del tercer acto. Y yo en casa, en la uva, en el profesor y yo, y somos un grupo muy eclético de profesores, y nos cargamos a piña justamente. Yo, porque defiendo el tercer acto, otro, porque defiende el segundo, y hay uno que defiende el cuarto y el primero. Y la impulsión es, con los alumnos, va desde el segundo. Un par de cosas que ahora me vienen a la memoria de función también de lo que les planteé aquí. Por un lado, hablaba de las motos rojas y coinciden en esta situación, pero las motos rojas a veces aparecen, si uno lo piensa, ¿por qué las pensó? Pienso esto en relación a varias cuestiones. Para mí, una de las cuestiones más interesantes, y que emocionó mucho la película, y creo que además esto, lo que hablás del elemento clásico, es que uno puede camizar su memoria sin necesidad de un distanciamiento, si no se juega mucho con el elemento emocional. Creo que la emoción, la emoción en todos los aspectos que aparece la película, la emoción de la fiesta de cumpleaños, la imposibilidad de olvidar al tío Beto, y creo que fue una gran elección haber elegido finalmente a Ernesto Alterio, que era al tío Beto. El tío Beto sintetiza también ese imaginario de la infancia, de esos tíos casi como reyes magos, que eran capaces de cambiar la confrontación de la realidad, porque además es uno de los elementos que más ilumina, en un lugar absolutamente oscuro, y pienso lo que planteaba Antonella cuando decía esa primera imagen de la lluvia, que creo que tiene que ver también con las imágenes que nos producen miedo, el no poder salir, la lluvia es eso también. Por eso digo, a veces hay cosas que tienen que ver con una memoria de niños, más allá de que cada uno haya vivido otras situaciones, que en tu caso particular, Benjamín, te tocó vivir. Pero digo, está asociado a muchos recuerdos infantiles. Yo pensé en el encuentro también y recordaba, y me llevó a mí a pensar mientras veía la película que el lugar que más me gustaba y más me apagaría del Parque era el laberinto de espejos. En este momento me di cuenta, viéndolo, que es lo que yo quisiera volver a recuperar. Y además era interesante, porque ese encuentro y ese encuentro, ese encuentro y ese encuentro, pero digo, en definitiva, y hablando del fragmento, la vida está en la verítica, y en este recorrido que va, entonces... Y por otro lado, me encantó Natalia, debo decirlo, creo que hay que luchar contra los prejuicios propios, o también los prejuicios que nos imponen. Digo, porque además hay una cuestión, y me pareció... Y además es hostilio. Digo, yo no podía, incluso cuando vi el trailer de la película, a mí se me mezclaban el rostro de María y el rostro de Natalia, en los primerísimos primeros planos, se les doy que decir, se obtenía la sensación, y además fuiste clarísimo, fueron los dos primeros que había, que estaban los que quedaban, que eran, porque estaba bien tu sensación inspirada. Y entonces en el medio, cuando dijiste que era nervioso, es decir, les da un impacto, y le da ese impacto de amor que señalaste, como cada una postrucha. Y además creo que hay algunas escenas, realmente que conmueven profundamente, desde el dolor, desde la rabia, desde las necesidades, una es la de Cristina Valegas y Natalia. Es muy difícil, y hay que ser muy buenas dos actrices para confrontar ese diálogo que pasa, del dolor más terrible, a putearse, a decir, hija de puta, y mira que existe, a ser provocados por esa angustia del encierro, a revelar algo en el afecto más común, porque además solamente eso lo podés decir a alguien más muchísimo. Y creo que esas situaciones de encuentro marcan en esa instancia, así como decía lo de Ernesto, frente a la otra situación con los niños. Y por otra parte, y esto, perdón, me estoy haciendo acá, pero me voy a hacer esto, y me lleva a pensar que hay una coherencia absolutamente estética y ética en esta relación también entre Benjamín y Luis, porque también pensaba, y creo que a Puenzo le pasó también luchar muchísimo contra los prejuicios, porque sí hay una mirada prejuiciosa, frente a por qué alguien hace esta película, por qué lo cuenta, por qué desde qué clase, desde qué grupo, y pienso que uno de los elementos más importantes, y digo que a mí también todo esto, porque yo tenía 20 años cuando he visto la historia oficial, y había una cosa extraña, porque cuando traes 20 años, y entras a la democracia, parece que además se ha vivido tu adolescencia en una dictadura, es como que querés que hayas más, pero en realidad, había imágenes que por primera vez aparecían, una era la de las abuelas, la abuela y el impacto, que incluso pensamos históricamente que luego apareció la abuela, era si hacía visible el tema de las abuelas, y a partir del tema de las abuelas, se hacía visible el tema de los nietos, que era una marca, que a pesar de que ya estábamos en una democracia, todavía era casi oculto, es decir, estaba en cama madre, con una marca importantísima que venía antes, pero ese plano de la abuela, y ese nuevo lugar que se construía, hay una coherencia, que vamos desde esa Gaby, en el final amacándose en el país de no me acuerdo, a alguien que termina diciendo, soy Juan, y que empieza a sonar de mi ritmos, es decir, habla del recorrido, por suerte que hemos hecho, con todos los errores, con todas las peleas, con todas las disputas, y está bien que a algunos nos duela el estómago porque nos gusta, y a otros porque no nos gusta, pero lo bueno es que podemos decir, hoy soy, y haciéndonos cargo de nuestra historia, y a mí simplemente, digo, creo que bueno, terminó las preguntas, se fueron tan curales, se fueron tan curales, yo me siento orgulloso, de que hoy, este, y lo digo yo, porque a lo mejor el resto no se esté, y nunca voy a involucrar a nosotros, cuando es mí, y ya ojalá fuéramos nosotros, en este yo, me siento muy orgulloso, de ver que en el campo del cine argentino, se pudo reflexionar, y pensar en un recorrido de historia, de 28 años, que podemos pasar de un país, no me acuerdo, a un país que tiene una memoria, que tiene una historia, que tiene un testimonio, y aquí hay dos personas que lo están dando, simplemente agradecerles, sí, muchas gracias, estaba tan buenísimo, y bueno, empezó a conversar, hubiera empezado por ahí, bueno, no sé si está, se acuerdan del libro, pero yo, sí, la situación, fui alumno, digo, que fue profesor del Tampano, una cosa que quería decir, y aclarar, obviamente para, yo soy, en estos lugares, de respeto a los generacionales, yo me he criado, como maestro de la generación de Luis, y terminar, haciendo literatura de película, porque él me lo pregunta, digo, es una consecuencia, parte de mi vida, es que se han tenido maestros, y yo aprendí muchísimo, haciendo el libro de Luis, que el trabajo de montaje, fue muy alucinante, la mirada, a veces, mirada así como, impresionante, eso del material, y claro, que se devolvía, espejos, absolutamente distintos, a los que yo podía, y era como muy interesante, volver a reflexionar ese lugar, de acuerdo, porque la provincia, no pasó, tenía como una, una orientación, es comunal, que se había, que atravesar ese lugar, y me parece también, tener como una especie, de separación, y siendo, coherente, con las épocas, digo, para mí fue fácil, pero para Luis, fue peligroso, esto es difícil, pero, dos épocas muy diferentes, muy diferentes, pero ellos tuvieron cosas, ellos estaban, muy buenos nuevos, de otra manera, miren, para ponerlo, afortunadamente, más fácil, y por todo el país, y no está bueno, pero para él, y me han contado, muchas anécdotas más años, pero, era una época muy completa, para formación, el discurso, y me parece que, un gran ascierto, al respecto oficial, es ir no, por el camino, latimógeno, sino ir por el camino, de la provocación, y lo le dice, pues, el tribunal, se trata de provocar, de la realidad, pero por lo tanto, no solo por el tema, sino por el tema, porque no vas a comentarlo, de otro lado, loco, en la relación, mirá lo que sufrimos, ¿no? y lo habéis criticado, un montón, tal vez por eso, ¿no? pero vos, como lo que vos decías, de sensación a tu 20 años, que era, pero boludo, ¿cómo vas a estimar a la torre, y mostrar a los desaparecidos, como estructurados? y de repente, teníamos construyendo, una historia, que dimensiona, el contiguiano, de una manera, a vosotras, le distinto para esa época, lo que hacemos muy interesante, a mí, para mí, es un orgullo, y de algún modo, hicimos un guinio, uniendo a dos películas, aparece en esta materia, como profesor, y que de algún modo, fantaseamos, territorio, es la nena de, de lo que hicieron, de algún modo, como para aunarnos, en este lugar, de la combinación, eso es un guinio, ese efecto, para nosotros. Yo te, antes te quiero agradecer, mucho lo que dijiste, pero además, contarles, que fuimos estudiando, hablando del camino, una cantidad de, de hilos, muy secretos, por ahí privados, intrascendentes, inclusive, entre la gestación, de las dos películas, algunos son, realmente importantes, otros, por ahí no, esto que contaba, Benja en un momento, nos dimos cuenta, de una coincidencia, que es que, la beba, de, en el año 79, tendría, en el año 83, que es el año, en el que transcurre, que es la misma edad, exactamente, y nada, esto no quiere decir, absolutamente nada, más que que eso pasa, y, y detrás de ambas películas, escribieron las abuelas, y las mismas abuelas, el mismo grupito, de cuatro o cinco abuelas, Estela, y un grupo, chiquito de abuelas, que ya estaban, en el año 83, cuando estábamos escribiendo, con ahí, el guión, de la historia, nos ayudaron las abuelas, nos ayudaron mucho, mucho, y nos ayudaron, con lo que sabían, y con lo que no sabían, porque obviamente, en ese momento, había una cantidad de cosas, que, que, se sabían en general, pero no en particular, no se sabía, que había chicos desaparecidos, por supuesto, que había chicos, secuestrados, pero no se sabía cómo, no se sabía exactamente cómo, exactamente cómo detrás, cómo funcionaba eso, ni cuánto, por supuesto.